Voz de la Patria Grande Rusia da un paso más Fíjese esta explosión, da un paso más en la guerra contra Ucrania Utilizó por primera vez la bomba termobárica Odab 1500 durante los ataques a la región de Sumy Así informó el periódico alemán Bild Fue utilizada cerca de la aldea de Velika Vizalvika, fronteriza con Rusia Está dando las fuerzas al mando de Vladimir Putin un mensaje de haber subido en el nivel de complejidad de las armas que está utilizando Es una bomba muy particular Lo que produce es una generación extremadamente o ultra extremadamente alta de calor además del despeje de todo un complejo elemento para poder diseminar digamos y poder acabar con lo que hay alrededor porque es no solamente el explosivo sino lo que lleva en sí esta liberación gigante de energía ¿no? En este caso corresponden a un efectivo ataque hecho a distancia sobre un puente en la región de Saporizhia se trata del puente Guliay Pole que es atravesado día por día por cientos de personas El misil ruso lo convirtió en escombros Ucrania sufre un nuevo traspié al limitar la posibilidad de traslado de sus ciudadanos y combatientes Los paracaidistas ucranianos de la 25ta Brigada Aerotransportada repelieron un ataque ruso masivo cerca de la aldea de Tonenke como resultado destruyeron cuatro tanques rusos entre otro equipamiento utilizado en los combates Continuamos con un exitoso lanzamiento de un misil antitanque Javelin contra un objetivo ruso vemos como las fuerzas allí operan este Javelin con éxito haciendo blanco a la distancia a su enemigo se trata del FGM 148 o sistema avanzado de armas antitanque mediano es un misil portátil de fabricación estadounidense en servicio desde 1996 y mejorado continuamente este mismo reemplazó al misil antitanque M47 Dragon en servicio en Estados Unidos y nos permiten ver cómo funcionan los obuses rusos estos tanques en acción este elemento es la joya de la artillería rusa y vemos cómo opera en territorio ucraniano es el MSTAS de 152 milímetros es lo mejor de la artillería rusa por estos tiempos es un sistema móvil autopropulsado y como vemos y como luce pesado es un obús autopropulsado diseñado por la planta soviético rusa de arsenales que entró en producción y servicio en 1989 no otro símbolo quizás otro gesto que nos remite a aquellos tiempos de guerra fría en este caso el último año de ese proceso y es el sucesor del sistema similar SO-152 el chasis del vehículo se basa en el del T-80 pero está propulsado por el motor de un T-72 y es utilizado para la guerra que se desarrolla en Ucrania aquí estamos viendo entonces imágenes de cómo opera por supuesto son imágenes rusas que han proporcionado para que el mundo vea su poderío militar y cómo es su accionar allí en esta operación militar especial imágenes de las últimas horas que muestran el recrudecimiento de las acciones bélicas esto en territorio ucraniano las fuerzas armadas de Rusia lanzan pensadas bombas guiadas sobre posiciones de las fuerzas armadas de Ucrania más imágenes de combates estas difundidas por el ejército ruso que da cuenta de sus logros en el campo de batalla la quinta brigada rusa destruyó tanques de las fuerzas armadas de Ucrania en Krasnogorovka según las autoridades militares la ofensiva cerca del Donets cuenta con el apoyo de los equipos de sistemas de misiles antitanques de la quinta brigada del primer cuerpo de ejército seguimos en Ucrania tenemos estas imágenes que les mostramos de Spornoye donde las fuerzas rusas destruyeron posiciones enemigas es decir ucranianas con artillería Spornoye se trata de una pequeña localidad rural el gobierno ucraniano afirmó que a pesar de los constantes ataques rusos su sistema energético está lejos de un colapso los peores ataques rusos contra el sistema eléctrico de Ucrania en los últimos días destruyeron el 80% de la capacidad de generación de energía térmica del principal proveedor del país según indicó su director ejecutivo Dimitro Zajaruk un total de 5 de 6 centrales térmicas resultaron dañadas fuertemente y algunas unidades quedaron destruidas completamente sin embargo el país aún tiene la capacidad suficiente para asumir totalmente en Kharkov ahí está fíjense el ataque que directamente controles drones son trabajos de los combatientes de la brigada frontera de acero de la guardia de asalto en la región de Kharkov ahí tienen todo lo que ustedes observan son drones dirigidos ahí tienen el objetivo y el drone que ataca que cae son combates que siguen en Kharkov fíjense estos son de altura son drones de altura algunos de ellos para eludir la detección de los sistemas antiaéreos vuelan al ras entran en el objetivo de esta manera estallan destruyen instalaciones de todo tipo esta guerra se ha configurado como una guerra de drones por excelencia que obviamente tienen un costo infinitamente menor a cualquier avión y exponen menor cantidad de dinero al derribo además que son indetectables y que tienen una velocidad de ataque superior que pueden volar a alturas mucho más bajas que cualquier avión fíjense aquí tienen un ejemplo puede volar entre los techos y una vez que detecta el objetivo cae y ataca directamente la gente y tiene los ataques a soldados ucranianos directamente como yo les decía con drones prácticamente personales que van en busca de un soldado o un grupo de soldados y nada más. Fíjense que tal vez hasta inclusive el tamaño de estos drones es menor, son más pequeños porque inclusive la carga como usted observa, explosiva es tal vez menos que una granada o del tamaño de una granada, alguno de ellos pero fíjese, ahí tiene son prácticamente drones personales alguna vez en Canal 26 presentamos una serie de enjambres de drones personales pero esto es con carga de munición directamente con balas, acá son con explosivos pero esto confirma lo que le vengo diciendo que es una guerra que en definitiva se está llevando adelante con ataques de vehículos no tripulados, de drones fíjese esta secuencia preste atención ahí tiene el vehículo no tripulado ahí lo tiene y directamente se arrima al objetivo y explota o sea, directamente se coloca cercano al objetivo ahí lo tiene fíjese cómo se arrima y se detona a corta distancia lo va a ver sobrevolando cerca ahí está y se detona algunas veces por impacto otras veces definitivamente lo detona el operador ya estando cerca del objetivo son ataques quirúrgicos así los denominan en la zona de combate ahí fíjese cómo se le arrima y ahí se le detonó entonces destruyen objetivos estos sí tienen carga explosiva muy importante porque tienen que destruir blindados y digo se da en el marco de lo que le vengo sosteniendo que es una guerra principalmente llevada adelante por vehículos no tripulados fíjese cómo se arrima el drone y ahí se detona una compañía de vehículos aéreos no tripulados de ataque de la 47ª aplicada mecanizada Strike Drones Company eliminó a tres atacantes con un drone FPV que decía son ataques quirúrgicos van soldado por soldado los operadores de drones ucranianos afirmaron que los invasores rusos tienen prohibido pisotear el suelo ucraniano con sus botas voz de la patria grande voz de la patria grande voz de la patria grande ¡Suscríbete al canal!